hola bienvenidos mi nombre es pablo torres y soy chef de rational se acerca la navidad ya sabemos que va a ser una navidad distinta así que a mí se me ha ocurrido porque es navidad hacerte un regalo no es un regalo muy grande ni muy importante y es un regalo que es el único que te puedo hacer el conocimiento si no se comparte no sirve de nada así que quiero regalarte algo de mi conocimiento creo que es un buen momento para pensar que hay que unir la tradición y la última tecnología puede que tu restaurante esté cerrado puede que una de comidas esté a tope no lo sé pero seguramente esto te puede ayudar todos conocemos lo que es un cochinillo no voy a hablar mucho del cochinillo sabéis del cochinillo más que yo si te recomiendo que sea pequeño 5 menos 4 kilos sería casi perfecto puedes alinearlo como tú quieras pon el alineo que te parezca el marinado que te parezca lo que digan en tu zona en tu tradición lo que hacía tu madre yo hago lo que hacía la mía que es únicamente ponerle agua y sal no le voy a poner nada más y atentos porque esto es lo que quiero que veas muy de cerca cómo hacer un cochinillo perfecto en el racional olvídate de todo lo que sabes sobre asar un cochinillo de modo tradicional de modo tradicional nos han obligado siempre a poner un poco de agua en el fondo del barro de la bandeja tenías que utilizar aluminio para ponerle en las orejas en el rabito porque si no se quemaba el control de humedad que tenemos en rational hace que todo esto no sea necesario fíjate únicamente busca en el simbolito de la pantalla el dibujo de la carne pulsa en la carne dentro de carne busca el donde pone asado crujiente y dentro de asado crujiente tienes varios niveles de color que tú puedes cambiar desde el 1 hasta el 5 yo te recomiendo que lo hagas en el número 3 y esto es la temperatura interna la que va a alcanzar el cochinillo en su interior para que esté perfecto en este caso le vamos a poner 94 grados en el interior tu racional independientemente del modelo empieza el precalentamiento de manera automática tienes que esperar a que te avise para cargar una vez que te avise vamos a coger el cochinillo y meterlo dentro y la mejor fórmula es la que yo estoy poniendo ahí te recomiendo que utilices una rejilla abierta no lo pongas en una bandeja cerrada porque entonces impedirás que el calor se transmita de una manera rápida y eficaz tiene que circular por toda la cabina así que utiliza una rejilla este es un proceso que desarrollamos para hacer productos con piel dura un cochinillo un jamón asado un codillo entonces tiene que circular el aire vale si te fijas pulsando aquí arriba podemos activar o desactivar lo que es el icopi donde podemos ver exactamente qué pasos va a dar me pedirá cargar en unos segundos además hemos puesto un tono que yo creo que es el que toca después de que me pide cargar aplicará vapor es muy importante que le pongamos vapor durante un buen rato lo hace el programa de forma automática el vapor va a permitir que se ablande la piel y que después cuando saquemos la humedad sufre después de que aplique el vapor lo va a estar cocinando por dentro va a haber un momento que me va a aplicar también me va a solicitar marcas de corte no aplica para el cochinillo a ese paso cuando suene te lo saltas pero si fuera un jamón y queremos hacer esos típicos rombos bonitos sería al punto de coger una puntilla y darle únicamente un poquito por encima del cuero lo que hacemos aquí a continuación si quieres por curiosidad para ver lo que va a ocurrir es que lo va cocinando por dentro a una temperatura más suave y llegará un momento en que lo que va a hacer es extraer toda la humedad de la cabina subir la temperatura y dorarlo y como le hemos dado vapor y lo hemos cocinado suave va a quedar crujiente te aseguro que la oreja no le vamos a poner nada y va a quedar como una patata frita es el cochinillo perfecto espero que te encarguen muchos y que vendáis muchos esta navidad si me queréis regalar uno yo estoy abierto vamos con nuestro cochinillo adentro no te preocupes que el cochinillo cabe perfectamente dentro de la cabina si quieres puedes poner una bandeja debajo si solo vas a hacer un cochinillo igual no es necesario si vas a hacer varios es recomendable para que no goteen unos encima de otros y ahora una cosa muy importante tienes que colocar la sonda que nos va a permitir controlar todo el proceso únicamente la coges trapito que no te quemes en aproximadamente este es pequeñito una hora y poco tendremos un cochinillo perfecto bueno nuestro cochinillo está listo wow creo que tiene un aspecto perfecto vamos a quitarle la sonda la guardamos aquí en su sitio y nos vamos a ayudar con una bandejita para ponerlo aquí encima de la mesa porque fíjate te quiero explicar antes de sacarlo un detalle para que veas cómo avanzamos en la tecnología del nuevo icon v pro y es podemos guardar el cochinillo si queremos si nos ha gustado el aspecto que yo creo que está en su punto simplemente le damos a guardar le ponemos un nombre en este caso lo vamos a llamar cochinillo le podemos poner una foto de la galería que tenemos aquí por la que más nos guste que se parezca más a nuestro cochinillo yo creo que esté la seleccionamos le damos a guardar y a partir de este momento cada vez que queramos hacer un cochinillo porque nos han pedido uno y otro y otro más vamos únicamente a nuestra agenda y ya tenemos guardado aquí nuestro cochinillo que lo hemos dejado con el punto de color y el punto interno que nos parece perfecto ahora después lo vamos a cortar y lo vamos a ver pero hay algo también que tiene un nuevo icon v pro que me gustaría mostrarte que es el nuevo ahumador fíjate que ahora tenemos aquí la función que nos permite ahumar que podría ser un complemento perfecto para el cochinillo que acabamos de hacer es decir el haberlo ahumado a lo mejor simplemente durante 15 minutos el nuevo ahumador está conectado a través del usb con el equipo es un ahumador normal y corriente donde simplemente ponemos nuestras estillas de lo que tú quieras de manzano de limonero de encima del aroma que tú quieras poner y el proceso está integrado es completamente automático en el caso del cochinillo podría haber sido interesante haberle puesto simplemente 15 minutos de ahumado tendríamos ahora un cochinillo con un sabor a leña perfecto es una de las nuevas funciones que tiene el icon v pro la posibilidad de conectar el nuevo ahumador directamente controlado en los procesos de ahumado que tiene el nuevo icon v pro así que yo creo que es momento de sacar nuestro cochinillo de la cabina vamos a ello el aspecto de nuestro cochinillo yo creo que es impecable perfecto vamos parece que lo hubiéramos pintado que lo hubiéramos laqueado y únicamente os recuerdo lo que os dije que ya no tenemos que poner ni papel de aluminio ni nada el control de humedad del rational en este caso del icon v pro pero también de los modelos anteriores nos permite tener una oreja perfecta mira no sé si se va a escuchar pero lo voy a hacer se deshace como una patata frita está en su punto óptimo bueno pues lo tengo listo este es mi regalo de navidad el cochinillo perfecto se me ha olvidado algo reconozco que pierdo práctica con los años y estoy acostumbrado a explicar los procesos de cocción pero en una receta hay que dar los ingredientes te voy a decir los ingredientes para este cochinillo un cochinillo agua sal y un plato no podía faltar esto nos va a dar siete años de buena suerte el plato es la prueba perfecta de que el cochinillo está en su punto por la buena suerte por la buena suerte el clato es el plato es el plato unos cosas dreofes